¡Suscríbete al canal! Es decir, que con el paso del tiempo va a llegar esto a menos Pero cuando están azules yo entiendo que esto es algo bueno, ¿correcto? Entonces, yo creo que con esta gente, que son esta gente de aquí Si les doy algunos regalos, yo creo que a lo mejor esto va a subir Porque estos son 0-0 A ver, ¿quién es el que está más cerca, tío? A ver, aquí había alguien que estaba súper cerca, tío A ver, a coyote, vale, pues espérate, coyote Vale, vete a hablar contra D Vale A ver, entonces vamos a darle regalo Y como tenemos bastante oro Como tenemos bastante oro, vamos a darle Vamos a darle, yo que sé, 351 Vale, subimos a más 21 Ahora somos aliados Vale, 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 vale A ver, vamos un rato por aquí Vale, sería 76 Entonces espérate, a ver Eh, ¿dónde estaban? Estos facciones Ya vamos a echar una captura de pantalla Para acordarnos Eh, bueno, más que nada para acordarnos, no Para ver si esto sube o baja a lo largo de la partida Porque es que eso de menos 10 Pero en azul Es decir, si aparece menos 10 en rojo Yo entiendo que sea malo Pero claro, si a esta gente son menos Más 76 Y aquí me aparece menos 10 Yo entiendo que esto baje Si me aparece más 10 Es que suma Entonces no entiendo yo por qué está en azul Es porque se queda No sé Vamos a verlo ahora con el paso del tiempo Eh, vale A esta gente le compramos un montón de cosas Así que vamos a darle a A... Carno, no entiendo Es ese por spot Pick up A ver esto que es A ver Eh, a ver aquí que es lo que va Raw resources Vale, oro Vale, pues mira Eh... Vamos a expandir la zona Y vamos a darle a Una cosa A ver esto como se llama Gastro analyzer Vale Gastro Vale, body parts Vale, item body parts Vale, sería items Body parts Vale, de hecho mira Un finish no Artefacto no Esto si lo vamos a meter aquí En Ero Trainers También Bien Text bricks No, porque eso está en el otro lado Vale, body parts Vale Y miscelania Auto cleaner Hostia, es verdad La auto cleaner Es verdad La auto cleaner A ver, espérate Vale, vamos a poner esto Después de hacer lo que tengo que hacer Que es priorizar Howling Priorizar Howling Vale, no puedo hacer esto Pero esto si Vale, esto creo que es Advanced component Vale Advanced component No Vale, manufactures Vale, entonces si nos vamos a Manufactura Textile Me dicen Vale Componentes avanzados Aunque esto yo pensé que estaba aquí también puesto ¿No? Ah, vale Pero esto está lleno ya Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a expandir esto Vamos a hacer aquí provisionalmente Y vamos a poner Storage Todo esto Bueno Vamos a poner Vale Drugs Medicina Textile Vale Pues nada Vale Esto por Bicot Priorizar Howling Advanced component Vale Perfecto Pues nada A seguir con el tema Vale, espérate Estamos escuchando ahí Varias torretas Aquí hemos construido Más torretas Porque no hemos dado cuenta Que si o si No van a hacer falta Vamos a construir Esto por aquí Para darle corriente A esa torreta Luego Aquí había Más torretas Para poner Que lo que yo no sé Es por qué No se está poniendo aquí Vale Priorizar Vale Los doctores eran Vale A ver Rino Una cosa Tú a esta chica De aquí Que está malita Romanzarnos Vale No le puedo hacer nada Vale ¿Qué es lo que le pasó a esta? ¿De qué se pegó? De una paliza Creo que fue con alguna Que se intentó escapar por aquí No estoy 100% seguro Vale De momento Vamos bien Tenemos un montón De Pan de sangre Tenemos 90 Quizás va siendo Ahora Podríamos ejecutarlo Vale Vale Hostia Es verdad Los animales Calla Parado Parado Todo el mundo Vale Los lobos de muertos Están tal Vale A ver Vamos a ver Qué tenemos de animales Por aquí Por la zona Mira Bisonte Múfalo Vale Pues mira Bisonte No lo llevamos todos Que me va a dar Mucha lana Los múfalos también Porque me van a dar Mucha lana Vale Los jacks También Todo lo que sea Animales Que me puedan aportar Algo a la larga Incluso los burritos Me los voy a llevar también Porque eso Como ahora tengo La habilidad esa De Voy a esperar Que se procreen Y cuando llegue A un número tocho Lo voy a Bueno Lo voy a quitar del medio Nos los vamos a comer Vale Estamos dando la team ¿Verdad? Sí Team Raccoon Rata Y squirrel No Eso me da igual Estos bichos no Porque joder 30% No Lo pasando del tema Vale De hecho Aquí nada Vamos a tener que ampliar Estos Que claro De momento Necesito Estos Las torretas Aquí A saco De hecho Esta gente Que estaba Por aquí Minando Y sacando Componentes Y demás Cosas Que me hacen Falta Vale A ver Bico A ver 2 4 6 8 2 10 Vale Vale Tenemos todo el mundo completo Vale Microelectrónica Microelectrónica Vale Pues Entiendo que ahora puedo colocar La mesa de investigación Electrónica Esta Bueno Electrónica Electrica Que sería Simple research Heighter Reserve Vale Hostia Cero Bueno Pero eso Tengo yo De sobra Vale Pues esto Lo deconstruimos Vamos a poner A ver Que temperatura En el interior 21 Vale Está bien Está bien La cosa Por el momento Vale En cuanto Quiten esto Ponemos la tocha Venga Vale Venga A ver Tío No hay La de que Quiere quitar Esto Vale Después de esto Quiero que te metas Aquí caña Y que quites esto Ahí está Venga Vico Tú eres la persona Que necesito Vale Y ahora Vamos a construir La mesa de investigación Tocha Hostia Me tapa aquí la puerta Tío Me cago en todo Lo que se mueve Tendrá que ponerlo Aquí Vale Pues entonces Esto Lo vamos a reinstalar Aquí Vale Ah no Puedo hacer así Vale Que vaya a hacer Lo que quiera entregar Y que venga Aquí a mover esto Vico Dónde va Vico Ah vale Y ahora lo va haciendo Vale 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 Entonces Ahora Vale Neitaremos construir Una silla Aquí Vale Para que todo Este perfecto Todo el mundo Se pueda sentar Y tal A ver La mesa Esta Creo que me hace falta Acero Ya Pero acero Tengo de momento Ah vale Que si os quiero Tengo que tener Primero En tal Vale A ver Dónde era el Steel Tío Ah claro El problema Del Steel Es que aquí No va a tener Acceso ¿Verdad? Steel Vale Claro Pero es que aquí No va a poder Meterse Vale De hecho Mira Espérate Que diablo Bueno Vamos a poner Aquí Steel Vale Steel Plaster Vale De hecho Quiero comprobar Una cosa Esto era Por ejemplo Stomach Vale Esto Vale Bionic Stomach Vale Vale Stomach No Pero aquí Si puedo Meterlo También ¿No? Oh que me duele La espalda Tío Vale Pues mira Vamos a hacer Una cosa Vamos a Copiar Y pegar Vale Entonces ahora Si vamos a poder Poner aquí El plaster Este Bueno El acero Vale Que de aquí Tenemos Aquí tenemos De sobra Vale Y aquí Esto también Caduca O no No vale Esto lo que no caduque Lo vamos a dejar ahí De hecho No voy a picar Nada más Voy a dejar A que vayan Traiendo para aquí Todas las cosas Y ya pues Lo vamos Poquito a poco Cambiando A ver Coyote Esta muchacha Necesita algo No Vale Aquí tenemos Vale Que hay ropa Agujereada Tal y cual Vale De momento me gusta Como va la cosa Poquito a poco A ver Yo diría primeramente De poner la mesa Investigación Tocha Y ya Luego Más adelante Expandir Por aquí La casa Esto que es lo que es Vale Expandir esto De aquí De forma Que esto sea Zona donde se guarden Materiales Aquí la cocinita Bueno Pero cocina Que no entre Por aquí Diría yo Vale A ver Vale Básicamente Que el imperio De poco Me ha pedido Una apetición Que Se han Desecho De una Cantidad Grande De De residuos Tóxicos Y Que no lo pueden Emacinar Seguramente No de forma Segura Perdón Dice que si acepto Me darán 278 Paquetes Tóxicos Y si no Los mantengo Congelados Los Tóxicos Claro que Los paquetes Tóxicos Se resolverán Y Polu Contaminarán El ambiente Entonces Lo voy a coger Y de hecho Lo voy a coger Por esto Pero todavía no Porque tengo cuatro días Para aceptar Voy a hacer una cosa Voy a construir Una copia De esto Aquí Y voy a poner Que solamente Pueda Almacenar Paquetes Tóxicos Vale Entonces vamos a esperar A que haga aquí La gente Sus cosas Que coma Que jueguen Por cierto A que hora era La hora de la Tal Vale A las 7 Vale A las 6 Vale A ver Coyota A esta muchacha Le puede hacer algo Va Pues mira Dale de comer A la muchacha Vale Y ahora En cuanto sea La 7 Exacto Priorizar Trabajar aquí Y jump Vale Nada Hostia Vale Me ha saltado esto ¿Cuánto tiempo llevo? 13 minutos Vale A ver Eh Ah mira Ya se ha curado Vale Espérate 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 Lusa de farmer Vale A ver Que mole va de vida Vale Rush shoulder Claro Dice hasta que no tenga La cosa para ponerle Parte que le faltan Vale Eh Rápidamente Tío Porque si o si los desfriados No necesito Como el comer Vale A ver Ay Ya me quemé un mensaje aquí Me está bien esta persona Es que estoy ya con el tema De que me voy a mudar En breve y demás Vale Medical emergency Vale Será lo que le hemos sacado sangre Vale A ver Eh Mientras va a mi coger Haciendo la suya De un momentito Que abra la aplicación Que tengo que estar chequeando Una cosa que me acaba de llegar Tío Es que Por eso me he puesto la alarma Para chequearlo con tiempo Eh Vale Vale Perfecto Vico ¿Cómo va la cosa compadre? Venga Vico Vamos señor Vico ¿Dónde va? Ah vale Que va a traer más Para el refrigerador Vale Vale Mira Más animales Embarazados Perfecto Menos rino Médicos Vale De igual Vale Esto que ahora es Tío Venga Vico Por favor Vico Que no tenemos todo el día Que tengo que hacerlo Por lo menos Un refrigerador Bueno Tengo que hacerlo Vario Bueno Bueno Vico Vico Rápido Por fin Que tenemos Cero coma No 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 Vico No Vico Que te conozco Vale Va a traer más Para Lo del refrigerador Vale Espérate Aquí Va a ser Mira Aquí vamos a poner Eh A ver Bueno Espero que con esto Que yo ya he puesto Entre Entonces Full Manufacturer Item Building Toxic Toxic Potatoes Toxic Waste Vale Exacto Vale En cuanto Vico Lo ponga A ver Espérate Espérate Yo tengo uno de esos Aquí ¿No? Grante Sprint Vale Harvest A ver ¿Quién es el que podría hacer esto tío? Vale A ver Vale A ver Córtalo Esto Esto lo tienes que guardar Compadre Eso no se puede quedar ahí Que eso vale oro Eh Vale Entonces Ahora que Vico Ha aceptado esto Ahora Esto Copio ¿Dónde estaba esto? Copio Esto Y esto Link setting Vale Si ahora me voy a storage Y me voy a Food No Food Nada Ni si me voy a Item Miscelania Y Toxic Waste Vale Entonces Ahora si que me pudiera Las quests Y aceptar Por Los chimes Esto Text Sprint Y all this Todas estas cosas Porque aquí no tengo yo Nada de eso ¿No? No Esto está cero A ver Aquí no tengo yo Nada de eso ¿Verdad? No Vale Pues Quests Vale Vamos a aceptar Por esto Perfecto ¿Qué ha pasado? Lo he seleccionado Vale ¿Cuándo me van a llegar? ¿Cuándo me van a llegar? Whisper All right Vale Esto es lo importante Vale Esto es lo importante Porque esto Como se lee Parda A ver Mira Howling Esto es lo importante Así que voy a decir Que pare todo lo que estén haciendo Que esto se lo lleven ya Porque conforme se vaya Esto descomponiendo Más tóxico Se va a convertir En todo Todo el chisme No Inventory is full Inventory O Me cago Y me hace falta Construir otro Bueno Mira Vamos a hacer una cosa Coño Como he dicho Vamos a ponerle a menos 20 Bueno A menos 15 Por lo que pueda pasar Y esto también A menos 15 Vale Entonces A ver Vale Entonces Esto Si lo pillas aquí Howling Y Howling Vale Venga Arreando que gerundio No Espérate Esto lo quitamos Vale Y ahora Ponemos aquí El código Vale Venga Por favor Quitarlo Esto Mira Le queda nada Para caducar Perfecto Vale Pues tenemos que construir Otro radiador aquí Vale Y otro Aquí Ah bueno Espérate Claro Y ahora Una vez que acaben De ponerlo Todo ahí Vale A ver Ponte Arrive ¿Dónde? Vale Ya lo van a recogir Lo entiendo ¿No? ¿Dónde han puesto Estos los chismes Estos tío Hay que lo que ha pasado Aquí tío Porque me ha saltado Esto ¿Dónde? ¿Dónde? No me digas que hay Otra cosa De estas pérdidas No eran tres Tío Me marcaba aquí Pero aquí yo no veo nada Vale Esto es la zona chunga Vale Pues por aquí no veo yo Nada más de Ah vale Míralo Vale Tenía ya de estos De sobra Vale Vale Bueno Siempre está de sobra Tener dos Por lo que pueda pasar Vale Vale Oye Pues con esto estoy Vale Y ahora claro Cuando construya este de aquí Lo voy a poder poner Para que almacelen Más cosas Tóxicas Claro 300 y 600 Vale Pues no pensé Que iba A ocupar Tanto tío Oye Oye Por cierto Esto está Como está Frozen Vale Pero claro No sé yo si veo Una máquina Para Para eso Tío Eso que es Snowing Poplar Tree Sewing Ah vale Calla Ya sé yo Que estaba haciendo Vale Vamos a ver Pues yo diría De Vico Que te Ah vale Nehuaca Nehuaca Por fin Pongo esto Ahora Vale 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 Sin yo decirle nada A la muchacha Ya sabe lo que tiene que hacer Vale Entonces yo ahora Copio setting Esto lo vinculamos Vale Link setting Y paste setting Vale Y ahora Este Y este Lo Vinculamos Y ahora Lo vamos aquí A toxic Y lo quitamos Vale A ver Storage Toxic No Pero Lo tengo que poner Ahora en medicina De momento Esta Que es la que Más La que se descompone Porque esta No se descompone Y esta Tampoco Así que De aquí a nada Howling Howling Vale Entonces ahora Si quitamos de ahí Los paquetes Tóxicos No debe de haber Ninguno ¿Verdad? Y me queda sitio Para guardar Botiquines Vale Bueno Creíais que he ido A hacer otro trabajo Y ahora viene a por esto Vale En cuanto a almacenes Hay 300 de eso Que yo creo que Ya estamos ahí A punto de Perfecto Ya no queda Ahí toxic Para de esto Vale Eh por cierto Muy importante Vale Menos 10 Y menos 10 Y estos 5 Vale Bueno No hace falta Poner menos Pero no se puede Hacer otra cosa Eh Vale A ver A ver Me deja ya poner La mesa esta Todavía no Espeso Ready Ocupa Ah Me cago Un día Por la Puñetela Linterna Esa Por la lámpara Bueno Pues mira Vamos a hacer una cosa Rainstab Yo que sé Aquí mismo Vale Y Vico Encárgate de esto Me debo lo que estés haciendo Deja de limpiar Y haz esto Vale Y ahora Arquitecto Ahora sí puedo hacerlo Vale Y vamos a poner Silla Aquí Vale Y nada Pues ahora En cuanto haga esto Hostia Voy a tener que poner Algo extra Por aquí No había Hace falta Poner No hacía falta Poner una máquina Especial aquí Que de hecho esto Mira lo vamos a reinstalar Aquí Vale Con la silla Reinstalamos Aquí Vale Porque es que yo aquí Creo que tengo que poner Una cosa tocha ¿Verdad? Vale En plan A ver Creo que tengo que investigar Tío Que me entera No era Se me ha olvidado Lo que quería yo Investigar Tío Circuit Breaker Ah vale Lo mejor era esto Vale Multi-Analyzer Vale Multi-Analyzer Vale A ver ¿Dónde estaba esto? A ver Multi-Analyzer Joder Tío Con esto A ver Multi Analyzer Uh vale Está aquí Vale Lo puedo investigar ¿No? Sí Vale Podemos construir Multi-Analyzer A la Analyzer O como se llame Ah Calla Vale Creo que era Por lo de Que mi poder De investigación Era neolítico Pero claro No podía hacer nada más Estuve investigando Y me di cuenta Que al fin y al cabo No podía hacer nada Vale Todo esto ¿Cómo anda? Hollow Point ¿Verdad? Hollow Point Full Metal Jacket Vale Espérate A ver Está todo construido ya Vale Entonces ahora Yo selecciono Todo esto Y pongo Hollow Point Entonces ahora Esto de aquí Sería Hollow Point No tío Tengo que cambiar Lo manual A ver Hollow Point Ah no No me deja Vale Pues tengo que poner Full Metal Jacket Voy a ir a 5.56 Full Metal Jacket Vale No era aquí No Vale a ver 5.56 Por 45 Full Metal Jacket Vale Que esto hace Bueno si venga Lo vamos a craftear 5.56 5.56 Por 45 Full Metal Jacket Vale Y quiero que me hagas 10 de estos Vale De la otra munición Hostia Tenemos de sobra Así que nada Pues nada Avanzar el tiempo Vale ¿Cuánto hemos dicho De esto que van a hacer? Vale Van a ser 12 Vale A ver ahora Cómo se hace esto Vale ¿Por qué no hay nadie Aquí haciendo munición Tío? ¿Dónde está el compadre Que hace esto Tío? Ah vale Vale Ya lo he puesto Aquí para que lo haga Vale Va a coger el material Vale Perfecto Entonces A ver dónde va a poner La munición A ver Quiero ver Dónde va Qué van a hacer Con esta munición ¿Le van a poner Ya directamente Las armas? Oye Ya podrían hacer Algo ¿No? Vale Estoy de momento Aquí haciendo munición Como si no hubiera Mañana En plan Ya Se cargará Otro De Vale Están aquí Vale Ah mira Lobito Qué gracioso Llevándolo aquí Vale Vale 2500 Claro Porque va subiendo De 500 En 500 A ver ¿Qué le pasa A Coyote Tío? Yo Coyote Siempre dando La vara Tío Recreation Estable Tú has querido Inútil Vale Mira Ahora mismo Está todo el mundo Ahí Pasándolo bien Y tú ahí Siguiendo Cargando cosas Vale A ver Un momentito Espérate Tío A ver ¿Por qué no están Llevando Esto para Otros Otros Chismes Vale 3.500 Qué dolor De espalda Chiquillos Vale Entonces ahora serían 4.000 Claro Serían 5.000 6.000 ¿No? ¿Cuánto le he dado? 12 ¿No? Sí A ver Porque ahora se han puesto Todos holopoints Si no Me decía que Si me marcaba Que no se podía hacer Holopoint Más las puñas Dale Venga Los juegos Vamos que ha tardado Tiempo En Pillar los juegos Joder Pues nada Bueno De igual Mira Hay munición de sobra Por lo que puede pasar Desde mañana Mira Voy hasta Mira Por lo menos Se ha hecho Ya ahí Sus Sus pinitos Vale A ver ¿Cómo hace? ¿Qué calor hace fuera? 27 28 grados Vale Pues espérate Esto Vale Y ahora Todo esto Lo encendemos Venga Vale 27 27 Vale La gente se de dormir No ha pasado De darle a la vuelta A los interruptores Vale Pues espérate A ver Un momentito Clean Home Resources No era Basic ¿No? Change Drive A Tape Extra School Doctor Doctor Que algo Te pongo Si tú haces Five Five Total Verres Nada Doctor Vale Pues entonces Este va a hacer Lo básico Y este también Pues vale Que se peguen patadas En el culo Porque están aquí Pasando auténtica calor 25 20 Bueno Tampoco Pero de día Si de día Hace mucha calor Aquí De hecho Ahora mismo Me van a decir Sleeping Pígalo Bueno De ahora No se están quejando Pero bueno A ver De hecho Espérate Está todo A la misma Temperatura Bueno 18 Vamos a ponerle Y 20 Graditos Ahí está Todo el mundo 20 graditos Vale Mira Ya está Encendándolo Todo Ahí está Hostia Espérate El power 9000 Hostia 9500 Hostia Cuidado Vale A ver Rino ¿Tú qué estás haciendo ahora? Vale Cuidado Cuidado Espérate 8200 Vale 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 Hostia Pues vamos a necesitar Nueva planta Tío Cuidado Espérate 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 8352 Vale Tenemos dos de esta Vale A ver ¿Cómo va la cosa? 9075 9075 Vale De momento Vamos bien A ver si no cambia esto Pues por los pelos ¿Eh? 9075 Vale Vale Ni tan malo Ojo Vale A ver Esto ¿Esto cómo va? Claro Esto va a tardar Tela Tío A ver Claro que tengo la penalización Y demás Vale A ver Las papas ¿Cómo va la cosa? A ver No me digas Que es porque no hay Amacinamiento Vale Vale Si hay Amacinamiento Vale De hecho ¿Cómo va la cosa por aquí? ¿Se han llevado ya todo lo que había que llevarse? Sí Vale Pues mira Ahora Vamos a empezar yo aquí a hacer las cosas en serio Mira Lul Half timer of proximity activator Hostias No La han activado a los animalitos Hostia ¿Y esto? ¿Y esto cómo lo vas a matar tú? ¿Cómo vamos a acabar nosotros con esto? Hostia Pues lo voy a dejar aquí por el momento Ya veremos a ver Cómo nos la apañamos Hostia Pues aquí vamos a tener que Hostia Pues aquí está prohibido venir aquí Voy a tener que poner aquí un muro Evitando la entrada Así que nada Lo voy a dejar aquí Así que a ver Si os ha gustado el vídeo Pues darle por hacia arriba Si no Pues darle por hacia abajo Y lo más importante Pues a la campanita Para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este poquito Otro más que suba al canal Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!